Tiene la palabra la diputada Estela Hernández. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad no quería dejar pasar este momento, es mi primera sesión legislativa aquí en la Cámara. Y quería hablar de esta ley, de este proyecto de ley que estamos tratando hoy, que tiene que ver nada más y nada menos con recomponer derechos. Y digo recomponer porque estamos tratando de hacer eso, de recomponer algo que dañaron, de recomponer derechos que durante el gobierno anterior lamentablemente desaparecieron y dejaron, como bien dijo nuestro Presidente, una tierra arrasada. Y hablamos de emergencias con algo que muchos ni se ponen colorados, que es erradicar el hambre, hablar del hambre, del hambre en nuestro país y del hambre en nuestras provincias. Yo vengo de una provincia, la provincia del Chubut, de nuestro querido sur argentino, nuestra querida Patagonia, que lamentablemente en los últimos 4 años volvió, como alguna vez dijo el ex Presidente Néstor Kirchner, a ser el patio trasero del país. Fuimos olvidados y realmente la Patagonia, que tiene un territorio extenso, muy extenso, y donde como algunos diputados y diputadas mencionaron anteriormente, no hay equidad. Porque cuando hablamos de equidad, tenemos que hablar de, por ejemplo, los servicios públicos iguales que en Capital Federal, eso no nos pasa. Varios diputados lo mencionaron. En mi provincia los servicios públicos son altísimos, se pagan boletas de 3.900, 4.000, 5.000, 6.000 pesos, y de gas en una zona que es fría, que hace falta el gas, es absolutamente necesario, de primera necesidad, se pagan boletas altísimas. No fuimos auxiliados, fuimos olvidados, y yo por supuesto sé que eso no nos va a volver a pasar, y que vamos a poder no sólo paliar el tema del hambre, que hoy no sólo en mi provincia, sino creo que en todo el país se ha incrementado, que tenemos de cada 10 chicos 6 que no comen, y la verdad es que debería darnos un poco de vergüenza todo esto, que hay pibes que no tienen para comer. El tener la tarjeta alimentaria es una manera de devolver dignidad, tiene que ver con la dignidad, no sólo con la comida, porque la comida no pasa solamente por llenar la panza, sino por ser dignos, y una bolsa de comida no es dignidad. Dignidad es poder comprar y elegir lo que querés comer, todos por igual. Eso fomenta la equidad. Tenemos negocios cerrados, acá nomás saliendo del Congreso, negocios y negocios que están cerrados. Ni hablar en el interior, ni hablar, como les decía en mi provincia, o en pueblos del interior profundo, donde todo se siente mucho más, donde el clima es inhóspito, donde las distancias son extensas, donde hay pocos comercios y los pocos que había tuvieron que cerrar, muy pocos comercios, y cerrados, con esos cartelitos rojos que dan bronca, porque no estaban, por eso dan bronca, porque antes no estaban, porque antes teníamos comercios que trabajaban. Hoy tenemos empleo negro, tenemos comercios cerrados, tenemos pequeñas industrias que no pueden seguir sosteniéndose, señor Presidente. Y si esto no es emergencia, ¿qué es la emergencia? Y a ver, ¿por qué estamos en emergencia? No estaríamos acá tratando estas leyes, probablemente estaríamos tratando otras de mayor crecimiento, pero estamos tratando estas leyes porque fue lo que nos quedó y porque son necesarias. Y por otro lado, estas leyes tienen un plazo, tienen un plazo y yo lo comparo a la emergencia con alguien que está padeciendo, que está enfermo y que necesita primeros auxilios. Estas leyes no son ni más ni menos que los primeros auxilios de un país que hoy encontramos muy dañado. Después de los primeros auxilios va a venir el tratamiento, de cómo seguir, de cómo seguimos, pero en esto tenemos que estar todos y todas en este tratamiento, en cómo seguir. Porque acá no es cuestión de los unos y los otros, ni de quién lo hizo mejor, ni quién lo hizo peor. Acá es lo que hay, es lo que encontramos, señor Presidente. Es lo que hay en este país. Hay hambre, hay desocupación, hay abuelos que no tienen para sus remedios. Y la verdad, yo creo que nuestro Presidente y todo su equipo está pensando en esto, está pensando en un pequeño tiempo, poder recomponer, poder mejorar entre todos y salir adelante y poner a nuestra querida Argentina de pie, que estoy seguro, segura, que es lo que todas y todos queremos. Muchas gracias. Gracias, diputada.